hola a todos bienvenidos una vez más a nuestro canal hoy estamos haciendo un vídeo abriendo sorpresitas desde estados unidos nos hicieron llegar estos paqueticos y estas cajitas miren que cajitas más bonitas de parte de una suscriptora muy querida de nosotros sucede rodríguez desde estados unidos desde perú también porque ella es peruana igual que su queridicia hermana que nosotros queremos mucho arlet y miren qué cosa vamos a ver ahí dice mario sergio y por acá dice a 10 kilos este es el mío y ese es bueno entonces si este dice mario y también vamos a agradecer esta medicina que otras suscriptoras siempre atenta con nosotros y muy querida me estuvo haciendo llegar una medicina para mi piel así que mil gracias a ti que sé que nos estás viendo ahora en estos momentos y no quiero romper ni nada quiero miren qué bonito miren el nombre mío y con un corazoncito en el punto de la es que mira fue hecho con tanto cariño que ya yo lo que traiga dentro no sabemos lo que es pero lo agradezco infinitamente porque fue confeccionado con cariño estos un lacitos mil gracias mil gracias yo no quería romper esto en dios miren qué bonito mira qué lindo mira qué sorpresa mario dice dear mario acá te envío con mucho cariño una pequeña contribución para tu canal de aventuras deseo de todo corazón que tu canal siga creciendo día a día espero que este regalito te acompañe y te permita capturar vistas de todas las aventuras gracias por tu amistad y cariño y muchísima suerte o sea estoy nervioso dice muchísima suerte salud éxitos y dicha en tu vida sucede qué bonito qué lindo gracias ya me estoy imaginando espérate madre y déjalo leer mi cantica no quiero ya espero yo también haber recibido alguna cantica a mí claro claro yo claro miren la delito qué bonito querido aliesqui acá va una pequeña contribución para el canal para mí que es lo mismo para el canal que te ayude a capturar caritas y vistas interesantes de tus aventuras asimismo deseo de corazón que el canal crezca muchísimo y les deseo todo lo mejor cuídense disfruten de la vida siempre viajen mucho y sigan mostrándonos vídeos bonitos por su canal gracias por el cariño y la amistad de su ser gracias su ser qué lindo qué lindo primera carta que recibo yo porque ya hoy en día las personas no se mandan cartas y es una costumbre que deberíamos volver a retomar remare y se ha perdido mucho hoy todos los whatsapp hoy todos son letras escritas en un teléfono y aquí esto viene un valor agregado porque es la letra de puño o sea es la letra de puño y letra valga la redundancia de la persona que nos envió así que el cariño es multiplicado nada se encontraba bueno Aliex por favor la acaba de brillar los regalos están impacientes la tienda de mario están detrás de cámara y la bonita impacientes por ver los regalos acá está en cuenta muchacho ahí vamos ¿qué es Mario? ¿qué es? ya lo vi la mía está marando mira qué cosa más linda Mario mira la mía abre tu lado tuyo primero esto no es mi madre ¿qué cosa es eso caballero? una cámara la mía de acción como abre? que cosa más bella, miren eso no se ve, abre eso ya no rompan la cara miras aquí ese espetulo este es nervioso espérate el video tiene que durar el video tiene que durar para que se hagan vista para que se hagan publicidad para que ustedes vean los anuncios pero son diferentes que lindo ay Mario cuanto tu querias una camarita esta oye a Mario le encantan todas estas cosas porque el lo mismo se tira de un canopy que se tira de una cascada bueno les cuento que el video del canopy si no lo visto se lo vamos a dejar en la descripcion que grabamos un video tirandome en el canopy de las terrazas, cogí el telefono en la mano, por aquel cable que si el cable sigue un bache el telefono cae en el piso cosa más bella y esto como es miren esto que lindo y eso cosa es es una camara de acción y eso que tiene abajo, esa caja hay dentro de los habitamentos seguro digo yo gracias suces, mil gracias ella se desengancha de lloramiento miren estos son los miren miren no saben como he buscado estas cositas de hace años antes de grabar videos para youtube porque a mi siempre me ha gustado la fotografía y la visión de los videos y que van unos precios insurbitantes y mira que sorpreso tantas cosas ¿sabes como trae cosas a esto? ay y abre tu dale miren para esto caballero, esto porque yo investigado en estas camaritas y miren como el universo nos concede los deseos utilizando a las personas tan lindas y con tanto cariño como sucede en estos momentos yo sé que esta camarita esto plástico es porque se mete debajo de la uva así que verán videos profesionalmente de mario sello tv debajo de la uva ay que belleza bueno aquí hubo un dilema para abrir esta caja señores ni la tía mario ni yo menos mal que mario sello nos ayudó y pudimos abrir esta caja vamos a ver que lo que hay por aquí voy a quitar la cajita por acá esta parece que es diferente pero parece que también es una camarita a ver porque lo decía mira muchas cosas que cosa mas que son mas lindas esta es la mía que esta mas bonita la mía que esta mas bonita son iguales muy lindas son iguales que lindas que cosa mas lindas con su cajita esta dulcita no esta es la mía no esta es la mía esta es la mía esta es la mía una cosa mas linda esta tiene estuche si ahora tenemos que aprender a usar todos estos aditamentos Mario trae hasta dos tarjetas microcd de 64gb cada una nacho miren ahi dos tarjetas microcd de 64gb busca la tuya por aqui esta bueno si la pidieron la otra no no me das una de la tuya bueno yo le doy de la mía de la mía la doy de la mía de la mía gracias gracias mil gracias mil gracias ahora tenemos que aprender a usar todo esto que cosa mas bella les prometemos que vamos a grabar que vamos a grabar el primer video que vamos a grabar con ese cabrón se lo vamos a grabar y se lo vamos a decir que fue con esta camarita y vamos a grabar muchas aventuras para ustedes con esta camara ahora Marcello TV va a tener mucha mas calidad para grabar videos para ustedes trabajamos para ustedes miren vamos ahora vamos a seguir que mira falta taran que cosa mas preciosa estamos muy contentos ya Marcello TV tiene camaras profesionales jaja es Mario asi mismo que lindo muchas gracias gracias me veo una cara un poco cansado hoy he tenido un día bastante ajetreado un día bastante agitado les cuento que mi abuelito hoy no estuvo sintiéndose todo bien entonces ha sido un día agitado por eso me ven asi pero estoy super 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 feliz muchas gracias vamos a parar ahora vamos a guardar las cositas taran siguen las sorpresas de parte de nuestra suscriptora Subset que sera? que esta man? eso no tengo rayos ahi que hay si ¿Y esto es rojo? Esto es bonito Esto es mujer Bueno ¿Y qué tela más rica? Esta es para la misma Esta es para la misma del canal Que tela más rica Mira que esto es para ti Un jueguito de monito para dormir Un pijama Mira que telita más linda Sal para acá Aquí mismo ven ¿Cuánto es para aquí? A ver como me queda Hay que robarse ahorita Mira que lindo Esto es para mi tía caballero Esto es para mi tía Ay mami que linda ¿Esto está? Escucha No te fajes ¿Qué tela más buena? Mira una tela Me encantó Que linda Que precioso Caballero mi viejita estaba un poquito malita Por ella está mejor ya Tiene que guapiar como decimos en Cuba Que guapee Bastante hace tiempo Así que estoy guapiando ¿Te gustó esto? Y que color más lindo Y que color más lindo Cuando la mujer va a sacar un campismo Se lo voy a poner Caballero vayan a ver el video Que también les dejo la descripción Como cuando saque a mi abuela Y la mamá de Alieck y la hermana A un campismo Y a mi primo por el cumpleaños Se lo vamos a dar en la descripción ¿Y esto qué es? Una blusita maria Que linda Qué rico Qué bien de esperanza Qué bien de esperanza Qué bien de esperanza Qué bien de esperanza Después que me llevaron al hospital No había medicamento Pero bueno yo tenía todo suficiente Aquí que mi hijo me mandó de Perú Gracias por todas estas emociones A finalizar casi que la noche Así es Ya aquí son las 10 de la noche Muchas las 10 de la noche Gracias mi tía Gracias Este chancito me queda pentadito Es para mí Gracias Los que no conocen a mi tía también Bueno no han salido mucho en los videos Pero esta es mi segunda madre La primera es la viejita Y la segunda es ella Gracias por favor Que son las que me criaron Y las que me dieron toda la noche Y ahora vamos a probarnos los plovers Para despedirnos de ustedes Oye nos quedaron bien Nos quedaron un poquito anchitos míos Pero me quedo bien Si vamos a A nosotros nos gusta la ropita bien apretadita Vamos a apretarla un poquito Pero la Mariamable Que es la costurera del canal de Marisejo TV La costurera oficial del canal de Marisejo TV Es Mariamable Que es la mamá de Aliecki Que ya la conocen de otros videos Y nos va a poner ajustadito Como nos gusta a nosotros Muchas gracias Muchas gracias a la otra suscriptora también Que no le gusta que la mencione mucho Por el medicamento que me mandó Y a su ser por todas estas otras sorpresas Que nos han alegrado mucho la noche Hoy fue un día que no fue tan feliz Pero ella nos alegró mucho la noche Y a mi abuela también Así que no sé qué decirte Mil bendiciones Y que Dios te multiplique todo esto con mil Y se aprecia el cariño Repito Te lo dije al principio El cariño con que nos envolviste en las cajitas La cartica que nos encantó De puño y letra tuyo Mil gracias Mil gracias Gracias, gracias, gracias Y nos despedimos con la cámara hermano Prometiéndole a ustedes Que vamos a seguir llevándole videitos Todas las semanas Para su entretenimiento Videitos ahora con más calidad Así que nos vemos En una próxima aventura ¡Chao, chao!